Hola, amigas y amigos de Chimbote, Chiclayo, Jauja, Chupaca, Tacna, Bagua, Tarma, Nauta, Chongoyape, Chasuta y de todo el Perú. Esto es Aprenda en Casa y hoy lunes empezamos la semana con mucha energía y contándonos qué hicimos el fin de semana. ¿Qué les parece si empezamos por mí? Este fin ayudé a arreglar unas cuantas cosas en donde vivo. Nada muy difícil, limpiar por acá, ordenar por allá. Me tomó una tarde entera en terminar, eso sí. También ayudé a mamá en desinfectar las cosas que compró del mercado. Luego vimos tele en casa y conversamos por unos minutos. Pero lo más emocionante que hice fue seguir los consejos de unos amigos y amigas y decidí probar suerte con mi propio canal de YouTube. Al inicio me dio un poco de vergüenza, pero al final terminé disfrutándolo mucho. Por otro lado, también tuve algunos problemas en casa que felizmente se resolvieron rápido. Porque la vida es así, con altos y bajos. Como dice mi abuelita, no todo es color de rosa. Logramos conversarlo rápidamente, lo que me hizo pensar que una pelea no debe durar mucho. Tenemos que conversar y tratar de solucionarla. Siempre hay que estar pensando en mejorar nuestra convivencia familiar en tiempos de pandemia. Y justo de eso hablaremos un poco en el programa de hoy, en el área de comunicación. Vamos a revisar el texto instructivo que elaboramos para nuestro fanzine. Lo evaluaremos con una lista de cotejo y lograremos sacar una mejor versión. Una luz roja parpadeando. Eso significa que hay una Rappi Noticias. Vayamos a ella y regresamos con el programa. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de las Rappi Noticias. Vayamos rápidamente con los titulares. A dos años de su centenario, ayer 27 de septiembre, se conmemoraron 98 años del nacimiento de la gran artista y una de las máximas representantes de la cultura afroperuana, Victoria Santa Cruz. Desde acá la recordamos y nos comprometemos con la compositora de Me Gritaron Negra en que seguiremos combatiendo el racismo, algo contra lo que ella luchó durante décadas. Y seguimos aprendiendo y compartiendo con las nuevas generaciones el enorme legado que nos heredó. Muchas gracias, Victoria. En otras Rappi Noticias, la cuarentena forzada ha tenido efectos colaterales impensables en las familias, como una epidemia de aburrimiento hogareño pocas veces visto, peleas y hasta cuadros de estrés. ¿Es posible disfrutar de la casa en estas condiciones? ¿Qué soluciones tenemos para convivir y llevar la fiesta en paz? Para saber más sobre este tema, damos el pase a Yaremis Rebaza, que reporta en vivo desde los estudios de Aprendo en Casa. Para más información, quédese en sintonía para la ampliación de nuestras Rappi Noticias. ¡Hasta pronto! ¿Qué importante han sido estas dos últimas semanas para darnos cuenta que no somos los únicos ni las únicas que hemos pasado por momentos difíciles durante este año. Así como yo, cientos de ustedes han atravesado momentos muy duros, y eso me lo hicieron saber con sus comentarios. Esto es lo que comentó Carmen. Cansada de tantos conflictos en casa, ya no sé qué hacer. ¡Ayuda! De ahí Susana publicó, Fastidiada porque agarran mis cosas. Tranquilos amigos, alguna solución debemos encontrar. Y también leímos a José, que puso, Aquí estamos igual. Ya no sabemos cómo estar juntos tanto tiempo. Durante estos 15 días, también aprendimos la importancia en compartir nuestras emociones y contarles a las personas más cercanas cómo se sienten. Por ejemplo, José y Carmen se animaron a hacerlo durante el programa y esto nos dijeron. Hola Yeremis, me parece genial que podamos conversar de esto en Aprendo en Casa. Te cuento que en mi familia la situación es terrible. Solo tenemos un celular con internet y somos dos hermanos que debemos estudiar a la vez. Mi mamá trabaja en casa tejiendo chompas y mi papá, que es carpintero, hace muebles de madera, por lo que hay ruido todo el día y es imposible concentrarnos. ¿Cómo crees que podamos solucionar todo esto? Y este es el de Carmen. Me alegre que hayas comentado mi estado. Ahora sí, todos podremos pensar en algo para afrontar esta nueva convivencia familiar. Te cuento que en mi casa solo tenemos dos cuartos y una sala, por lo que estamos juntos y revueltos en todo momento. Al inicio era bonito vernos más, pero con todas las responsabilidades del colegio y trabajo, ya queremos volver a salir. Pero sabemos que no es momento aún. Espero que encontremos una forma de orientarnos para lograr una convivencia familiar más positiva. Gracias a esos mensajes y a sus sugerencias, decidimos hacer algo que nos ayude a superar este tipo de situaciones en casa. Y con la ayuda de la profesora Geraldine Samudio, nos aventuramos en hacer un texto instructivo para publicarlo en un fanzine. Y también, a partir de toda la comunicación que recibimos de ustedes, decidí hacer mi canal de YouTube en Aprendo en Casa. Ya está casi listo esto, solo es cuestión que acomode mejor la cámara. Ahora sí. ¡Hola! Bienvenidas y bienvenidos a mi nuevo canal de YouTube. YareTuber lo explica casi todo. Un espacio donde puedes comentar, quejarte y preguntar. Este es el lugar perfecto para decir lo que quieran. ¿Qué les parece si empiezo por compartir con ustedes algunos de los trabajos que nos hicieron llegar? Hacer un texto instructivo no es nada sencillo, nos ha costado mucho trabajo. ¡Ajá! Acá estoy viendo algunos comentarios que acaban de llegar. Veamos qué nos dicen. Me está costando mucho en poder terminarlo. Está muy difícil esto. No me convence el mío. Tranquilidad. Hoy revisaremos y reflexionaremos sobre los trabajos realizados. Así que para eso vamos a llamar a la profesora. No se olviden de darle me gusta y compartir mis videos. ¡Nos vemos! Hola, profesora Yeraldín. Hola, Yeremis. Y hola a todas las chicas y chicos de cuarto de secundaria. ¿Qué tal su inicio de semana? Muy bien. Feliz en empezarla. Sobre todo porque cierra el mes de septiembre y da inicio a octubre. Un mes con muchas cosas por conmemorar. Por ejemplo, este jueves se celebra el Día del Periodista. ¿Es este jueves? No lo sabía. ¿Y por qué se celebra ese día? Fue propuesto por un grupo de periodistas en la década de 1950. La fecha es simbólica porque nos remite a Jaime Bausate y Mesa y a la primera publicación periodística en el siglo XVIII. Pero este año se lo dedicamos a todos los valerosos y valerosas reporteras, escritores, camarógrafas y fotógrafos que durante la pandemia nos mantienen informados a pesar de la situación que atravesamos. Es verdad. Y el curso de comunicación nos ayuda a conocer lo interesante y emocionante de esa profesión. Así es. Gracias a este curso me he dado cuenta que muchos chicos y chicas de cuarto tienen cualidades para ser periodistas. Y tú, Yaremis, ¿has pensado en dedicarte al periodismo? ¿Cómo? Aún no lo sé. Me gusta mucho esa vocación de servir al país informando correctamente, como lo hago un poco con el Rapi Noticiero. Bueno, aún no me has contado en qué andan hoy. Le cuento que he recibido muy buenos trabajos de las alumnas y alumnos de cuarto de secundaria, pero también hay muchos que me han comentado sobre las dificultades que tienen para elaborar el texto instructivo. Así que me gustaría que el programa de hoy sirva para reflexionar sobre nuestros procesos de aprendizaje. Creo que es una excelente oportunidad para mejorar nuestros textos y para detectar cuál es la etapa en el proceso que necesita nuestra mayor atención. Y lo haremos partiendo desde nuestras fortalezas para poder identificar nuestras debilidades. ¡Esa es la actitud, profesora! ¿Qué le parece si le comparto las preguntas que nos planteamos las y los alumnos de cuarto? A ver, ayúdame recordando, ¿cuáles eran esas interrogantes? Primero, ¿cómo podemos lograr una convivencia positiva y armónica entre los miembros del hogar? ¿Cómo hacemos para compartir o repartir los recursos? ¿Cómo podemos evitar los conflictos entre los miembros de la familia? Y finalmente, ¿un texto instructivo con acuerdos o recomendaciones para una convivencia positiva y armónica puede ser una solución al problema? Todas son preguntas que cada vez nos las hacemos más a menudo, pero en cuanto al objetivo que tiene nuestro texto, vale recalcar que la comunicación siempre será la mejor solución para cualquier problema. Y esta puede darse de diferentes maneras. En nuestro caso, nos decidimos por un texto instructivo. Así que, para lograr que nuestro mensaje logre propósito, hoy nos dedicaremos a leer, reflexionar y responder sobre su importancia. Quedó claro, nuestro reto del día será reflexionar sobre nuestros aprendizajes para mejorarlos. Lo más importante es conocer a nuestro público, es decir, a quién nos vamos a dirigir, porque es en función de ellos que organizaremos nuestras ideas. Eso también determinará el tipo de comunicación que queramos lograr. ¿Recuerdas que era un texto instructivo? ¿Texto instructivo? Mmm, déme unos segundos que ya vuelvo. Nuevamente en su canal favorito. YareTuber lo explica casi todo. Y vayamos con otra pregunta. ¿Qué mal el nombre de tu canal? ¿Por qué no piensas en otro? ¿Qué? Bueno, quizás tiene razón. Así que, Nacho557, tomaré tu comentario como una crítica constructiva. Si a ustedes se les ocurre algún nombre divertido, escriben en los comentarios y entrarán a la votación. Ahora, leamos la siguiente pregunta. ¿Qué es un texto instructivo? Ajá, sabía que alguien lo preguntaría. Entonces, es momento de presentar tres ejemplos para reconocer un texto instructivo. Los textos instructivos son aquellos que nos brindan indicaciones sobre cómo elaborar o hacer algo. Por eso será fácil reconocerlos. Veamos ejemplos. Uno, los que ahora encontramos en tiendas, supermercados y bancos, en el que nos indican todos sus protocolos de seguridad sanitaria. En unas cuantas imágenes, con la correcta información nos dicen que debemos desinfectar bien manos y pies, dejar que nos midan la temperatura y siempre, siempre usar mascarilla. Dos, las recetas. Estas las podemos encontrar en recetarios, así como en el reverso de algunos empaques de productos alimenticios. Paso a paso nos explican cómo se hace una rica gelatina o cómo emplear la harina para preparar un delicioso queque. Tres, por seguridad en caso de un sismo. Son aquellos textos que vemos muy a menudo en los colegios, enseñándonos todos los procedimientos ante un eventual sismo. ¿Los recuerdan? Siempre usar las escaleras, no correr, salir de manera ordenada, etc. Como hemos visto, los textos instructivos pueden tener forma de un manual, con pasos o como una guía de comportamientos que podemos realizar ante una determinada situación. Recuerden que siempre están ahí para guiarnos y ayudarnos. Eso ha sido todo por ahora. Si te gustó este video, dale me gusta y sigue mi canal. ¡Hasta la próxima! Creo que seguiré revisando los comentarios para poder responderlos. Mientras lo hago, ¿qué les parece si vamos a un corte? Y al volver, no olviden de tener a la mano todo lo que desarrollaron en los programas anteriores. Vayan por sus textos, que ya volvemos con Aprendo en Casa. Cuerpo médico ¡Ya estamos de vuelta en Aprendo en Casa! El programa de hoy está dedicado a reflexionar sobre nuestro aprendizaje con el fin de revisar y mejorar nuestro trabajo. Ya hemos visto qué es un texto instructivo y cómo es que debemos conocer a nuestro público antes de elaborarlo. Así es. Ahora es necesario saber cuáles son sus partes. ¿Lo recuerdas? Yo sé quién se acuerda perfectamente. Gracias por los comentarios y por seguir. Yare Tuber lo explica casi todo. Ahora tenemos una pregunta de la profesora. ¿Cuáles son las partes de un texto instructivo? Pues, aquí van. 1. El título. Presenta el tema que va a desarrollar nuestro texto instructivo. Algunos ejemplos. ¿Cómo plantar un árbol? O, ¿cómo lavarte las manos? Siguiente. 2. Presentación. Expone las consideraciones previas que debemos tener en cuenta. 3. Indicaciones. Enumera los pasos o recomendaciones de manera ordenada. 4. Gráficos. La o las imágenes alusivas que acompañan al tema desarrollado. Antes de irme, les recuerdo dos características de todo texto instructivo. Deben ser directos y sencillos. No se olviden de compartir y darle me gusta al canal. ¡Nos vemos! Muy buena explicación, Yare Tuber. Definitivamente lo explicas casi todo. Ahora sí, continuando con nuestra revisión, una recomendación que les puedo dar de cara a la organización de sus ideas. Es que puedan trabajarlo de manera grupal, con una lluvia de ideas. ¡Es cierto! Muchas y muchos estamos pasando por los mismos problemas en casa. Así que tiene sentido trabajarlo de esa manera. La lluvia de ideas nos servirá para intercambiar información muy útil, sin importar qué es correcto y qué no. Acá solo buscamos tener un panorama más amplio del tema. ¿Te parece si compartimos tus ideas? ¡Claro! ¡Acá están! Estas son las recomendaciones que elaboré. 1. Escuchar atentamente a todos mis familiares cuando cuentan cómo se sienten. 2. Desarrollar actividades de diversión en familia, así como en mi casa, que tenemos un par de horas a la semana para ver una película. Y ese momento nos sirve para el siguiente punto. 3. Tener momentos de reflexión para compartir en familia. 4. Expresar palabras de afecto, como decir, te quiero, siempre que sea posible. 5. Hablar siempre con la verdad. Esa será la mejor manera para comunicarnos. 6. Resaltar lo positivo de cada uno y una de nosotras. Y 7. Expresar nuestros sentimientos para ayudarnos. ¡Qué buenas propuestas, Yaremis! Esta información nos debe ayudar a reflexionar sobre la construcción de nuestro texto. Y para ello, recurriremos a tu tabla de planificación. ¿La tienes por ahí? 7. Déjenme buscar entre mis cosas. 8. Mientras las buscas, es bueno recordarles a la y los estudiantes de cuarto de secundaria que el propósito de la tabla de planificación es para ayudarnos a responder preguntas clave en la construcción de nuestro texto. ¡La encontré! 8. Muy bien. Entonces, la primera pregunta siempre será, ¿cuál es el tema del texto? En este caso, la convivencia familiar. Convivir dentro de la casa en familia. Muy bien. Ahora es importante conocer cuál es el propósito. Elaborar y compartir acuerdos para una convivencia familiar positiva y armónica. ¿Cuál es tu público? Mi familia. Facileza. ¿Cuál será el registro que utilices? Es decir, la manera en que comunicarás. Como es un tema serio y quisiera que lo tomen así, había pensado que sea formal, pero que al mismo tiempo sea entendible por todos y todas. Y, para terminar, ¿cuáles son tus fuentes de información? Los textos y lecturas que hemos realizado en los programas anteriores. ¡Listo! ¿Vieron qué útil fue recurrir a la tabla de planificación? De esta manera, comunicarán lo que realmente quieren, sin dar mensajes erróneos por equivocación. Ahora que tenemos mucho más claro nuestro camino, ¿qué es lo que nos toca hacer, profesora Geraldine? Corresponde un ejercicio de análisis para saber qué ideas querrás incorporar en tu texto. Es muy sencillo. Hay que identificar si alguna de las oraciones de tu lluvia de ideas se repite. Si eso sucede, lo mejor será eliminarla, porque no aporta tan nueva información. ¡Aquí va mi lluvia de ideas! De las siete que he presentado, rápidamente puedo notar que hay dos que se repiten o están incluidas en otro punto. ¿Cuáles son esas ideas que se repiten? Una es realizar actividades de diversión familiar. Siento que también podría estar incluida en tener sesiones para compartir en familia, así que la tacharé. También he pensado que hablar de nuestros sentimientos puede estar incluido en escuchar atentamente a todos cuando cuentan cómo se sienten. ¿Has comprendido muy bien en qué consiste este análisis? Sí, profesora. Estoy segura que este programa está sirviendo mucho para aclarar el panorama de mis amigas y amigos de cuarto. ¡Uy! Me han llegado algunos comentarios a mi canal de YouTube. Un segundo, profesora Geraldine. Ya vuelvo. Estamos de vuelta en... ¡Gare Tuber lo explica casi todo! Me han llegado nuevas preguntas y aquí estoy para responderlas. Esta es de John. Veamos qué nos dice. Me desconecté de Aprendo en Casa y decidí abandonar la secundaria hace unas semanas. Porque en mi casa piensan que no es tan importante. Pero a veces me dan ganas de volver a conectarme y continuar mi secundaria. No quiero dejarla. ¿Les debería decir algo? John, no olvides que lo que aprendes en Aprendo en Casa te sirve para hoy y para mañana. Este conocimiento te abrirá muchas más fuertes y podrás conseguir lo que te propongas. Además, no abandones a tu promoción, a tus amigos y amigas con los que compartiste tantas cosas. Recuerda que en muchos casos serán amigos y amigas para siempre. Ahora, siguiente mensaje. De Lucía Guerra 2005. ¿Cómo podemos asegurarnos que los acuerdos de convivencia se conviertan en práctica cotidiana en todos y todas las integrantes de la familia? Gracias por la pregunta. Para responderla, presentamos tres sencillos pasos para involucrar a tu familia. Para que tu familia cumpla los acuerdos de convivencia, primero deberás de hacerlos partícipes. Y eso lo conseguimos así. Paso número uno. Escucha a tu familia. Siempre es bueno ser receptivo a lo que tengan que decir en casa. Esto también está aplicable a todos los aspectos de tu vida. Paso número dos. Respeta la opinión de todos y todas. De nada sirve que escuches los comentarios si solo vas a imponer tu manera de pensar. Paso número tres. Evalúa y corrige. Todas las familias son diferentes y solo ustedes sabrán que es lo mejor para una convivencia en armonía. Por eso, si es que hay un punto que quieran agregar o quitar, que eso no se convierta en un problema. Háganlo sin dudar. Estos han sido los tres pasos para que tu familia cumpla los acuerdos de convivencia. Y ya saben, comparten esta información, denle me gusta y sigan mi canal. ¡Hasta la próxima! Me gustaron esos pasos, Yaremis. Yo también los anoté. Ahora es momento de ver una siguiente tabla, que servirá para evaluar sus textos. Con esta tabla deberán considerar una columna para las propiedades, características y aspectos que debemos tener en cuenta a la hora de nuestra producción. ¡Claro! Lo recuerdo bien. El texto debe ser coherente. Eso quiere decir que solo trabaje un tema, para no desconcertar. También debe ser adecuado para el público, a quien va dirigido, y así lograr nuestra intención comunicativa. No olvides que hay que tener en cuenta los conectores que nos permitirán una lectura sin problemas, manteniendo la cohesión. Con todas esas consideraciones, lograremos lo que mencionas, cumplir con nuestra intención comunicativa. Ya me doy cuenta que nunca está de más darle una mirada a nuestro texto antes de redactar la versión final. Ahora, veamos algunos criterios de evaluación que serán muy útiles para asegurar calidad en sus textos. ¡Claro! Es justo lo que estoy haciendo. Mientras lo termino de completar, acá les comparto un video más de Yare Tuber. ¡Hemos vuelto a Yare Tuber lo explica casi todo! Y para el último video de hoy, tengo un ranking que le va a interesar a toda la familia. Así que saquen lápiz y papel, que esto se va a poner bueno. ¿Preparados y preparadas? ¡Tres, dos, uno, va! Primero, decir te quiero, siempre que sea posible. Dos, escuchar atentamente a todos y todas cuando quieran decir algo. Así es, no solo tú tienes algo importante que decir. Tres, resaltar lo positivo de cada uno de nosotros. Nunca está de más decir, ¡qué bien lo haces o qué inteligente eres! ¡Vamos, no es tan difícil! Cuatro, siempre hablar con la verdad. Cinco, compartir en familia. Así sea la última papita del pollo la abraza. Seis, respetar los horarios de trabajo de todos los miembros de la familia. Y siete, establecer responsabilidades claras para respetarlas en todo momento. Por ejemplo, ¿quién le da de comer a Fiuleis? Yo. ¿Quién limpia la sala? Mi hermano. Este ha sido el ranking de los acuerdos para vivir en casa. No se olviden que pueden agregarle unos cuantos más. Compartan este video y hasta una próxima oportunidad. Ya lo sabe, profesora. Cualquier duda, pregunta o consulta, lo comenta y tendrá la respuesta inmediatamente. Ah, es cierto. Ya tengo mi tabla con los criterios de evaluación. Acá la comparto. Muy bien. Tu texto cumple con todos los criterios para realizar la versión final. Me ha gustado mucho poder reflexionar sobre nuestro aprendizaje de las dos últimas semanas. Darle una revisada final es muy importante porque, como dicen, todo es mejorable. Y a eso deberíamos apuntar, a lograr superarnos un poco más programa a programa. Y creo que con el de hoy lo hemos logrado. Y ya para cerrar con esta semana de reflexión de aprendizajes, vamos a utilizar una ficha de autoevaluación que les he traído. Con el fin de seguir mejorando en nuestra producción, el objetivo será responder las siguientes preguntas de una manera sincera. No olviden guardarla en sus portafolios y enviársela a sus docentes. Muchas gracias, profesora Geraldine. Tengan presente que siempre hay mejoras por hacerle a nuestros trabajos. Pero más importante aún es saber que los problemas en casa se resuelven con comunicación. Es bueno conversar y crear un espacio de armonía entre todos nosotros y nosotras. Gracias a ti y a todas las y los estudiantes de cuarto de secundaria. Nos vemos pronto. ¡Adiós, profesora! Bueno, chicas y chicos, ¿qué les ha parecido el programa de hoy? Espero que les haya servido para darle una nueva revisión a sus textos y para reflexionar sobre la convivencia en casa. Como ya dijo la profesora, no se olviden de guardarlo en sus portafolios y enviárselo a sus docentes. Eso ha sido todo por hoy, pero antes de cerrar el programa, les dejo un video más de Yare Tuber. Amigas y amigos de cuarto de secundaria, no se olviden en escribir sus consultas, opiniones o sugerencias a cuarto.arroba.minedu.gov.pe Con la autorización de un adulto, claro. Recuerden que si quieren participar del programa o comentarnos cómo les pueden los retos, esta es la mejor forma en hacernoslo saber. ¡Nos vemos pronto! ¡Chau!